Hoy en Rueda de Prensa, la empresa Gane Buenaventura hizo el lanzamiento de lo que va a ser la versión número 13 del concurso de ortografía en Buenaventura. Donalí Riascos. Claro que sí, Luis Antonio, como usted lo manifestaba, con el eslogan Gane Escribiente Hace Ganar, la empresa realizará lo que es el concurso de ortografía. Allí van a participar varias instituciones educativas, quienes desde ya presentaron sus inscripciones para que este 9 de abril se lleve a cabo este proceso. Así es, concurso del 9 al 24 de abril, pero ¿hasta qué tiempo y plazo para que los colegios se inscriban? Según lo ha manifestado la gerente de Gane Buenaventura, solo hasta el mes de marzo habrá plazo para que los estudiantes, las instituciones educativas lleven hasta el plantel las inscripciones de los estudiantes, que son tres por cada plantel educativo, para que participen en este proceso de Gane Buenaventura. Son cuatro, dos niños, dos jóvenes. Vamos a la información. Del 9 al 24 de abril se llevará a cabo el decimotercer concurso infantil y juvenil de ortografía organizado por la empresa Gane Buenaventura. Este año el eslogan del concurso es Escribir Bien Te Hace Ganar. La invitación es para que todas las instituciones, como públicas y privadas, se inscriban en la sede principal de Gane Buenaventura hasta el 15 de marzo. Sí, este año, un año más, treceavo concurso de ortografía a nivel de la ciudad de Buenaventura, el tercero a nivel departamental, vamos a entrar en este concurso y ese es un apoyo más y una muestra de lo que hace Apuestas Unidas por la Sociedad de Buenaventura y más que todo la parte infantil. Es como ir fundamentando el desarrollo educativo para que vayan creyendo y aportándose en Escribir Bien, como el lema que vamos a usar este año es Escribir Bien Te Hace Ganar. Además de los llamativos premios para los ganadores, se continuará incentivando a los profesores de los estudiantes que ocupen el primer lugar en cada categoría y un premio especial para las instituciones educativas de los mencionados alumnos. Pues esperamos de 80 a 100 colegios que hay en la ciudad de Buenaventura, ojalá fueran todos porque entre más participación, quiere decir que hay mucha mejor capacitación de las personas que quieren concursar específicamente los niños y eso hace que el concurso sea mucho más interesante. Los alumnos ganadores representarán a Buenaventura en el cuarto concurso departamental de ortografía, apoyada por la Fundación Social Gane, a realizarse en Buenaventura el 10 y 11 de mayo.